10 años de tradición, 10 años de cabalgar para nuestra Madre Santísima la Patrona de los Albaterrenses 10º aniversario de la cabalgata, 10 años de tradición En honor a la Patrona de los Albaterrenses, nuestra Virgen Santísima de la Luz La reunión será a las 10.30 de la mañana en la hacienda de San José del Carmen para salir a las meras 11 de la mañana y llegar a Salvatierra Y recorrer las bellas calles principales de este pueblo mágico Amigo de a caballo, vamos a cabalgar, vamos con fe y honor, en honor a nuestra Madre Santísima de la Luz Después de esto será la misa a las 2 de la tarde en el atrio de la parroquia Invitación a toda la gente de a caballo y público en general Mantengamos el orden dentro del recorrido y las medidas de seguridad posibles Invita a Tacos Don Beto, Corporativo Jurídico Lic. Panchito y Escaramuza Charra Valle de la Luz Domingo 30 de enero, año 2022, 10º aniversario de esta gran cabalgata En honor a la Patrona de todos los Albaterrenses, la Santísima Virgen de la Luz ¡Gracias!